Demasiado tiempo, demasiado dudar, demasiadas vueltas sin llegar a olvidar Solo deseas una vida en paz, con todo lo que haré, espóngale Estabas de gira y lloro, solo encuentraste sol El cuerpo de una morena, con lo que te perdió Me guiñaste una historia de celos y pasión, tu amor era la esposa de tu gran hacedor Y hasta que el año enredo te llevó a la prisión Ven amor de rey, ven amor de rey, ven amor de rey La lluvia suena fría, mientras viento a tu piel Los ecos de la nada, lo hacen más cruel Sonidos tan lejanos son al pared, en el canto del destino para no regresar Un hijo del olvido que se pierde en el ayer Ven amor de rey, ven amor de rey, ven amor de rey Ven amor de rey, ven amor de rey, ven amor de rey Ven amor de rey, ven amor de rey, ven amor de rey Gracias por ver el video.